Consternados quedaron los habitantes de Bayupar al saber que Bayupar quedó por fuera de las ciudades o distritos creativos y culturales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Cali, Medellín, Manizales, Barranquilla y Bogotá albergarán los cinco espacios para el desarrollo de distritos creativos y culturales que determinó el Plan Nacional de Desarrollo. Fomentar actividades de economía naranja es una de las metas que tiene el actual gobierno y una de las plataformas que utilizará para ello serán las áreas de desarrollo naranja. Sin embargo, todo el mundo le apostaba a que Bayupar sería una de ellas. Saludar al buen amigo, alcalde de Bayupar, Tuto, gracias por estar aquí con nosotros. Óigame una cosa, gobernador Frank, el Cesar es una tierra naranja, eso lo entiende muy bien el alcalde Tuto, porque esta es una tierra de creadores, esta es una tierra de juglares, esta es una tierra donde la cultura, la composición, la música florece y se multiplica en el tiempo, no cesan de salir adelante grandes creadores del folclor colombiano. Yo le dije al alcalde Tuto que estaba renovando la plaza Alfonso López, que esa era una gran inversión, y yo le decía que ese es el mayor campo petrolero que tiene la ciudad de Bayupar. Le decía, la diferencia es que los campos petroleros convencionales en algún momento se secan, pero la plaza Alfonso López siempre seguirá siendo la cuna de los grandes autores y los grandes compositores de nuestro país. Antes del 2022 se tiene la meta de que cinco espacios de este tipo estén operando en el país, y el Ministerio de Cultura ya inició la agenda de trabajo para ello. El gobierno definió las ADN como espacios geográficos delimitados y reconocidos a través de instrumentos de ordenamiento territorial o decisiones administrativas de la ciudad o municipio que tienen por objeto incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas previstas en la Ley de Economía Naranja. En la antigua licorera del Valle, en Cali, ya se está gestando el primero de esos espacios culturales. Entre la gobernación del departamento y esa cartera están adecuando 11 edificaciones que hacen parte de las antiguas bodegas de la licorera. En el segundo semestre del 2019 estará listo el Centro Coreográfico del Valle, uno de los espacios que se conformarán en la primera fase del proyecto, con una inversión de 14 mil millones. ¿Y Valleduparque? Además, la ADN caleña tendrá cinco salones de ensayo, un centro de acondicionamiento físico. Más adelante se construirá un teatro para más de 5 mil personas y un área de restaurante con recursos de fontour por 2 mil 500 millones. Y se está estudiando la viabilidad para el primer museo afro del país. ¿Y Valleduparque? La ministra de Cultura, Carmen Vázquez, dio a conocer que desde la cartera ya se inició una agenda de trabajo con las primeras cinco ciudades para estructurar megaproyectos de culturas y creativos que conformarán en las primeras ADN contempladas en el plan de desarrollo. A la pregunta de por qué Valledupar no fue incluido, el viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja manifestó que Valledupar apenas solicitó la entrada a este grupo de ciudades hace menos de un mes, mientras que las cinco seleccionadas ya habían iniciado proceso ante el Consejo. Sin embargo, los vallenatos nos preguntamos, ¿desde hace cuánto no nos vienen echando el cuento de la Economía Naranja aquí en Valledupar? Así pues, Valledupar queda desinflado y su alcalde Tutuía come el Chapulín Colorado.